Señoras y señores, estamos en esta oportunidad en el Odin Express, el día de hoy, con los chicos de Rumba Buena Pa' Gozar. Miren esas caras, señoras y señores. Parecen unos chicos colombianos, venezolanos, pero no. Son peruanos, señoras y señores. Peruanos, ¿ah? Definitivamente, no van a pensar que es el grupo Guinda, no, 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 no. Es el grupo Rumba Buena Pa' Gozar, en su primer videoclip, con toda la producción de Luchito Chávez, del Perú. Y en esta oportunidad nos encontramos con nuestro amigo Guerra. ¿Cómo estás, hermano? Acá todo bien, amigo. Ángelo, del Perú, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el día de hoy la grabación, el primer sencillo de su agrupación, que va escalando un peldaño más en todo su éxito? Muy bueno, y gracias al señor Jesús Amasifuén por esta oportunidad de trabajar en su empresa, en un grupo musical, que es un proyecto serio, que se vienen muchas novedades aquí en Bucalpa. ¿Y qué te parece tu experiencia por primera vez dentro del Odin Express? No, yo ya acá varias veces. ¿Ah, ya has viajado? Sí, acá ya. Sí, muy bueno. ¿En qué momento, hermano, si yo nunca te veo? Pues con Chino Conchete también están acá, con Chino Conchete. Ah, de veras, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Te creo, hermano, ¿sabes por qué? Te creo. Te creo, ¿sabes por qué? Porque me han dicho, todos los que viajan en el Odin son pen. Espectacular. Bueno, yo como tú ya sabes, yo he trabajado un año acá en esta embarcación. Es espectacular regresar al poder mucho tiempo. Es espectacular gracias a Motonave Genre, al Odin Express, por brindarnos este espacio, su embarcación para poder grabar otro video. Y nos vamos para arriba. Claro. ¿Tu primera experiencia con el video? Claro, claro que sí, primera experiencia. Nunca he estado en un video. Ya, hermano, ya que estoy acá, ¿es verdad que regresaste con tu señora? ¿Cómo? Con tu señora. ¿Cómo? Es verdad, sabemos que Julio César no va, para la gente que no entiende en este momento el programa. Julio César no ve, es un cantante profesional con una voz talentosa, pero... ¿Cómo? Dile la verdad, por favor, que ha regresado conmigo. Si te había separado tu señora, pero ahora volviste, ¿no? No, claro, siempre todo pasaba por problemas, pero primero en la familia, pues, hermano. Me parece muy bien, es un poco de descanso. Claro. No te has dicho que no te has botado, que no te has ido. Bueno. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No, claro, pero ¿cuál la diferencia, que yo no soy como el señor que se enamora de su amante? Que se enamora de su amante. Que se enamora de su amante. ¿Cómo estás, Adriel? Aquí, todo tranquilo, es una línea de experiencia con Rumba Buena, grabante, primer, sencillo. Muy bien, Adrielcito, también tu primera experiencia con el videoclip, con toda la producción del señor Jesús Amasijuén, director general de la agrupación musical, dándole oportunidad a los talentos sucayalinos. Claro, también muy agradecido con la oportunidad. Primera experiencia, primera experiencia, claro. Ok, muchas gracias. Pero vamos acá con el gran Tato, Tato del Perú, caramba. Bueno, feliz y contento por esta experiencia bonita. Agradecer al señor Jesús Amasijuén, que nos ha dado la posibilidad de demostrar nuestro talento, junto a los chicos. 100% Pucalpino, por si acaso, talento hay. Solamente hay que explotar un poquito y hacerlo de lo mejor, ¿no? Ahora las oportunidades están buenas para Pucalpa con el espectáculo de primer nivel. Claro, o sea, no tenemos nada que medir a nadie y más bien hay que aprovechar y agradecer también a los chicos de Motona de Henry, a UTV, Canal 19, a Mauricio, a Polsito Vargas, a los chicos del staff de Luchito Chávez, que nos dan esa oportunidad, ¿ya? Es verdad. Más bien, gracias por todo, ¿verdad? Gracias, gracias. Claro, tú sí ya viajaste a trabajar en el Odín, ¿verdad? Sí, que he tenido la oportunidad de estar aquí con Julio y algunos otros músicos y es una linda experiencia de que se pasen. Muchas gracias, mi querido Tato. ¿Tú no tienes problemas en el amor? ¿No tienes problemas con tu señora? No, nada, para nada. Un saludito para mi amancito, mocita. ¿Cómo se llama tu enamorada? Cecilia. Cecilia, muy bien. Pero acá dicen otro regresalón. No, yo no soy acá como el amigo que para caminar de mujeres semanalmente. Paul Vargas, Paul Vargas. Allá, allá. Volvar a La Ribereña. Vamos por acá con Omar Santos, que ha bajado el día de hoy. Ha bajado el día de hoy Omar Santos en menos de una hora, ocho kilos. ¿Cómo estás, Omar? Ay, Mauricio. Un gusto, Mauricio. ¿Qué ha pasado? Hermano, cuéntanos cómo va tu experiencia con este sencillo que se está grabando en esta oportunidad, con Rumba Buena. Bueno, sí, estamos grabando el primer sencillo, el primer video musical de Rumba Buena. Y esperemos que a la gente le guste, pues, ¿no? Son temas inéditos que estamos haciendo. Me da gusto porque es la primera agrupación en la que estoy perteneciendo. Y en poco tiempo que tiene formación ya está con su primer disco, ¿no? Tengo entendido que son como diez canciones que tiene grabado ya y poco a poco estaremos dando a conocer a todo el público de Pucalpa, toda la gente de Pucalpa. Y esperemos que les guste, que lo disfruten. Y, pues, este... Esperamos tener la aceptación de toda la gente, ¿no? Me parece muy bien, hermano. ¿Cómo está Omar Santos en el amor, en el corazón? ¿Su corazón cómo está? ¿Tiene dueño? ¿Cómo es la cosa, hermano? Claro, mi corazón siempre va a tener dueño. Siempre va a tener dueño, ¿no? Mi familia está en Iquitos. Y aquí, de repente, ven ese vidito. Le mando un saludito a todas mis hijas, a mis hijos. Allí en Iquitos y acá en Pucalpa. Ya, es que, ya, es que, ya, es que... Ya vas a empezar, ya, ya vas a empezar. Todavía no les he firmado. Listo, Omar Santos del Perú. Ahí está el hombre. El hombre que se enamora de su amante. Nos ha dicho, este, el señor. A ver, señor. Señor, por favor. ¿Cómo es eso, hermano? Yo me imagino que es una broma, ¿no? No, eso, este... Está atentando contra... ¡Ay, qué va! ¡Ay, ese fresco! Está atentando contra mi integridad, el señor Julio. No, 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 que está... Está engañando, está bromeando, está bromeando. Ya, 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 bueno. Vamos a pensar que es una broma. Sí, 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 claro, 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 claro. La señorita que usted ve acá es su señora, nuestro amigo Julio César. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto, en verdad. Contenta de pertenecer aquí en las grabaciones de Grupo La Rumba. ¿Es cierto que le votaste o solito se ha ido? No, él solito se va, solito regresa. Ah, como el dicho, ¿no? El que se va sin que lo voten, regresa sin que lo llamen. Claro, claro. ¿Qué tal tu experiencia? Sí, acá todo divertido, muy bien, alegre con la nueva producción del Grupo Rumba Buena. Son 10 temas, una producción completa. Esperamos que tenga la aceptación del público, vamos a lanzar los primeros temas. Y bueno, con la fe, el primer sencillo de Rumba Buena. ¿Por qué tus amigos de Chamba te dicen adulón? No, es que ellos vienen y generalmente vienen y no tienen para que compren sus aguas. Yo les adulo con sus aguas. Ay, 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 ay. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, todo contento, feliz de pertenecer al Grupo Rumba Buena por el momento. Ahí vamos, tranquilos. ¿Cómo está el corazón de Nicole? Soltera, soltera, soltera. Solterísima, ¿verdad? ¿A tú eres el show? ¿Qué hacen el show de lasmática, verdad? Ah, no, sí, es parte del show, chicos. No se lo vayan a tomar muy bien. Sí, a ver una pruebita, pues, no, porque, porque, no, claro, tú eres una, no, 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 yo no quiero que te tires al suelo, no, yo quiero que hagas nomás el gesto acá, ese que hace. Como buena asmática, pues, ¿no? Señoras y señores, en Calé Exclusiva, vamos a escuchar el show de lasmática. Pero si es asmática, solo escucharás. Pero si es asmática, solo escucharás. Ah, 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 me duele, me duele.